Quiero compartir también con todos ustedes que siendo de las comunidades que más test hacemos, tanto PCR como test rápidos, ya son más de 53.000 los que llevamos hechos desde que esto empezó, 53.000 test de las comunidades que más nos han permitido que datos como los que hoy ha ofrecido el Ministerio por primera vez nos convierta entre las dos únicas comunidades autónomas en toda España de los que han ofrecido datos, no todas las han ofrecido todavía, pero de las que lo han ofrecido, las dos únicas, que tenemos menos datos de sospechosos que de confirmados. Nosotros damos de confirmados, como he dicho, 15.000, bueno, hoy son ya 16.349, pero este dato es con las cifras de ayer, que dábamos 15.900 aproximadamente, de datos confirmados, pues de sospechosos en esta comunidad, el Ministerio, con los datos recogidos, da 14.900, es decir, que podríamos sumar algo más de 30.000 si sumáramos sospechosos y confirmados.